Hola, soy Melissa de Zinc Financial, prestamista principal de América en comprar, arreglar y vender casas, como dicen, fix and flip. Me puede llamar hoy y vamos a calificarlos en su primera o próxima inversión en una propiedad. Estoy aquí para ayudarte en su camino como inversionista de buenas rayices. Me puede llamar al 559-326-2509 o me puede visitar al ZincFinancial.com. Gracias.